Es el que intentó matarme en el labo. James, el coronel Rooks es el comandante en jefe de la Black Watch en Nueva York Zero. Esto no supera. Escucha el mensaje que acabo de interceptar. Aspid 4-1, aquí Aspid. Acude al punto de pruebas Washington y prepara una liberación controlada. Cambio. ¿Has oído, James? Esos especímenes son los monstruos. Y los puntos de prueba son los parques de la ciudad. Eso es lo que la Black Watch hace en la zona amarilla. ¡No puedes detenerlos! Padre, voy a detenerlos y voy a encontrar a Rooks. Con o sin tu ayuda. Informe de situación. Estamos cargando los especímenes. Cambio. Aspid 4-1, aquí Aspid. Tiempo estimado de llegada. Casi estoy, Aspid. Unos civiles nos tiraban piedras y tuve que parar para matirlos. Recibido 4-1, corto. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Red Crown, aquí equipo de liberación Alfa-1-1, jefe. Equipos Alfa-Beta y Gama tomando posiciones, ¿me recibes? Alfa-1-1, ¿los equipos de contención están en sus puestos? Comprobaciones finalizadas, Aspid. Los equipos de liberación están listos para comenzar. Quiero una operación silenciosa. Equipos en posición. Recibido. Operación ratonera aprobada. Recibido, Red Crown. Recibido, Red Crown. ¿Dónde está el puto equipo de captura? ¡Los vamos a perder! ¡Oh, Dios! ¡Ha caído! ¡El espacimen ha caído! ¡Oh, Dios! ¡Ha caído! ¡El espacimen ha caído! ¡Ya nos entendemos! ¡Liberad a los espacímenes! ¡Hay que mantenerme ocupado hasta que llegue el equipo de captura! ¡Probemos estas bellezas! ¡Probemos estas bellezas! ¡El equipo de captura ha llegado! ¡A todas las unidades! ¡Disparad al enemigo! ¡Repito, apuntad al enemigo! ¡De puta madre! ¡A todas las unidades! ¡De puta madre! ¡A todas las dos siete! ¡Se arqueñen! ¡No un��! ¡Santa María, madre de Dios! ¡Tiene horno! ¡ ¡Aguantad! ¡Solo es un hostil! ¡Áspid, atacad! ¡Atacad! ¡Aquí Aspid 4-2, jefe! ¡Hemos perdido la mitad de los hombres! ¡Solicito órdenes, cambio! ¡4-2, jefe! ¡Aguantad y mejorad la puntería! 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 ¡Todas estas palizas servirán para que el padre recupere su fe! ¡Ay, mamá! ¡Guantad y mejorad la puntería! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Pronto terminará conmigo! ¡Escuchad las voces de los radiadores! ¡Escuchad! ¡Padre! James, ¿fuiste al parque? Sí. ¿Y los detuviste? Y tanto que los detuve. Padre, ¿estás bien? Sígueme. Hay mucho que hacer. Hay 10.000 soldados de la Blackwash en Nueva York Zero y nadie sabe lo que Yenteck está haciendo en esos laboratorios. Debemos acabar con ellos. ¿Así que confías en él? No sé qué decirte, pero escúchame, James. Si Alex Mercer quiere matar a toda la Blackwash y a los cabronazos de Yenteck, entonces estoy con él. Y Dios, ¿qué opina de esto? Yo me ocuparé de él. ¿Qué pasa? Ya sabes que van a evitar los mercaderos con nuestros cadáveres, ¿no? Y el Blackwash va a apilar una montaña con nosotros. ¡Así que sigues matando! Y por eso te encargo lo que te encargo. Hebe de él. ¿Es más de loscuros con los cadáveres. Los gallos con los miembros de las cadáveres y aviéndolos. Bien, padre. Bien, ¿dónde puedo encontrar a Rux? Su paradero es confidencial, pero antes solíamos piratear los terminales de Blacknet y robar ese tipo de información. Los terminales son esos camiones satélite que andan por ahí. No te tenía por un rebelde. ¿A qué te dedicabas exactamente antes de hacerte sacerdote? Digamos que tuve que quitarme varios tatuajes. No digas más. ¡Oh, ya, no! ¡Es una pasada! La policía está demasiado ocupada, lamiendo en el culo a la blanca.